¿Cómo se puede? ¿Sabe cuál va? ¿Cómo se puede? ¿O usted no va? ¿No va? ¿No va a ser? ¿No va a ser? ¿No? ¿Por qué es otro día que hizo la vida? ¿No? ¿No? ¿Qué es esto? ¿En dónde va? ¿Se puede? ¿La guía? ¿Hola? ¿Vuelco a búlcum back. ¿Let's crack WB exam? ¿Hola a búlcum back. ¿Hola a búlcum back. ¿Hola a búlcum díbu? ¿Hola a síre tí? ¿Varás a búlcum búlcum back. ¿Cómo hamanlo? ¡Suscríbete! 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 ¿A quién es PM de Nepal? ¿P-M 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 de Nepal? ¿Belkulso? ¿Ansur qué es? ¿Ansur es KP Sharma Oli, ¿Belkulso? ¿Ah, ¿no? K.P. Sharma, Sharma Oli, ¿qué qué? Very good, K.P. Sharma Oli, very good, ¿qué? ¿Qué es el presidente of Asian Development Bank? President of Asian Development Bank. President of Asian Development Bank. ¿Quién es? President of Asian Bank. ¿Quién es ir分 a ser? Madameaksa. ¿Quién es? ¿Quién es? President de AKP 1 CIICA. ¿Quién es? 韓 sincero. ¿Quién es? por ejemplo, WBCS en este tipo de current affairs ¿Cómo lo que haré? ¿Ready? ¿Carré? Por ejemplo, WBCS 2000, 1 case Target rara, ¿por qué haces? ¿Cómo lo que haré? ¿Cómo lo que haré? ¿Cómo lo que haré? ¿Cómo lo que haré? es que se siente barrio ahora mismo lo que para de ver si te quedas y a ver si de que lo que hay en el mundo es igualdad es que el que el padre de la gente que el padre de la gente que el padre de la gente que el padre dónde se llama nombra que sí que king nombra God deometer es. ¿Qué ha pere found que haya nombra nombra y berdaman Now,この region Bueno, ya, ¿cómo le digo? Ya, se region Por ejemplo, ¿cómo le digo? Porque king Ahora, ¿cómo le digo? ¿Qué es que podemos decir? Modern damage La verdad, ¿cómo le digo? Ahora, el vierte Century de Aquí, ¿cómo le digo? Formculo 3, ¿qué ¿4? Sítero formación y los religiosos que siguen los que siguen algunos algunos que siguen con los que siguen las que siguen pero antes de ver que se han al día que se siguen cuando se llama se sushan que se sushan que se sushan hate que se sushan a la gente que se sushan que se sushan y se recuerda es el resultado de que vamos a ver si ya chico de fuera de que se ha se lo su hermosa se Shashangka ahora le hace que se cuesta el 590 625 Greatest King of God Dynasty It's que ase capital se conectan El Nia capital se llama It's very important It's a question you ask WBCs me ask It's important Que Shashangka capital Where the answer is Carneswarna Which is modern Divya in Murshidabad It's time It's Chinese traveler It's name Zwang Zhang Visited Carneswarna Also this man This traveler Actually Pilgrimage Tha y visitar a día y visitar a día y 4-5 important cities y visitar a día y visitar a día y se que according to this book me shashanko naam diya she shankhya kis ko diya title title diya shashanko kong diya aapna book me ya admi jis ka naam hai juzang shashanko also devoted adopted the title of capital adopt करते है तो title adopt करते है शashankhya wait है एक title है शashankhya narendra gupta दूसरा है शashankhya देवा और तूसरा है shashankhya शेखरा अब यह वह वाले टाइटल बहुत इंपोर्टेंट है यह टाइटल क्यों लिए है shashankhya जो है अपना head में जो forehead है उसका जो head है head के पर जो crown पहिता था उसमें मुन बना रहा रहा था और इसलिए इसका title पड़ा है क्या shashankhya शेखरा ठीक है शashankhya शेखर he was contemporary of harsha वर्थना और भासकरा वर्बन भासकरा वर्बन वस the king of काम रूपा चिक है काम रूपा और इससे इसका लड़ाई चलेगा continuous और हर्षा वजणा से भी आप देखेंगे लड़ाई चलेगा शशांका का यह लड़ाई अब लोग discuss करेंगे दो मिनट के बाद तो contemporary हर्षा वजणा का contemporary कॉन है ऊसांक शवासकरा वर्बन और भासकरा वर्बन का contemporary कौन है तो यह सब लोग है contemporary contemporary का मदब क्या होता है un tiempo que en bengolía me 보면 son o sami ahora ahora la pregunta se insira esta la siguiente la siguiente lo que ¿camos King que 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 y el caso de que el caso de que el caso y ¿Qué es? After the death of Manawa Shashankah mannay ke baad Manawa sorry Manawa rule karrega 8 maheno tak Manawa ke 8 mahena ke rule karne ke baad Harsha Vardhana And Graha Verman In downo mil karke kya karenghe Divided the Divided the Yer line yeran peh غalit hai bhabu Yeran peh Graha Verman ho ga Yeran peh Bhaskara Verman ho ga Bhaskara Verman Bhaskara Verman Bhaskara Verman Yeran pehle dekho Aapko dikhha chukye thay Ye Bhaskara Verman Jeph Sasaan ka dith ho jayega Tho Sasaan ke dith ke baad Uska beta manawa juhye 8 mahen tak Only 8 mahen tak rule karrega 8 maheno tak And uske baad 8 maheno tak rule karne ke baad Dynastiko Harsha Vardhana Or Bhaskara Verman Yeh dhono loog kya karayega Jho gold dynasty Isko aapas me divide Karlayega Or gold dynasty Kya ho jayega End ho jayega Chik hai Ab yeh famous Lingga raja temple Jho aap jantate hain Bhoneshwar me Iska boltate hain Shuruaat Karne val Admi ka naam Shashang Jiska final construction Diya jatata tha Jho Gupta Me Hota Tha Gupta Spirit Ka Jho Tradition Usko Sazhan Kya Karnega Continue Karnega Coin Introduce Karnega Gold And server Ka Jisko Kya Bola Jata Dynasty Me Is Dynasty Me Bola Jata Tha Dinar Jantate Gupta Pira Gold Coin Dinar Boltate Silver Coin Rupiah Kass Rupiah Kass Also Shashang Introduced Bengali Calendar Jispa Shashang Ka Dekhenge Baitha Uwai Foto Aup Ko Dekh Raha Gho Dekh Shashang Kya Shashang 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 Kya Shashang 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 Gupita Dynasty Shashang 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 alag-alag lines hay D.D. Koshambi hay y otros muchos historiadores hay algunos historiadores que el Shachang que el Gupta dynasty se belong que el Gupta dynasty que el último king que el último king se un king que el nombre Maha Sena Gupta y el Maha Sena Gupta que el Gupta dynasty que el king que el último que el pueblo que el último que el lugar que el caso el lugar que el lugar y los que el lugar se que el lugar ¡Suscríbete! 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 y con like the car thing is subscribe the ringer share big ringer take it or follow me take it follow me chalo thank you best of luck good night take care kalfeer miltay ¡Gracias!